a los representantes de la Comunidad Municipal y de la Comunidad Provincial. En momentos que estamos, ustedes conocen y ya se habían comentado, todas las novedades que significa el IES son elevadas inmediatamente a través de la plataforma provincial para que hoy en día esta información sea consolidada y de esa manera tanto el COE Provincial como la Mesa Técnica Nacional tengan todas las novedades que toma en línea y generándose, obviamente, los recursos que tenemos para mantener esa novedad. Lo que quiere decir, en este instante, la mayor preocupación que tenemos, como el IES Dicho Moracio, es que tanto arribamos, como todas las que hacen, nada más o riquito, ya tenemos, estamos a ver contra la pidencia. Creo que es el momento, para empezar a generar opciones, creo que es llamar a la disciplina de la sociedad, llamar al cuidado, porque además no lo conocen, como he dicho de otros equipos epidemiológicos, ha sido como si ha implementado el número de personas que después reciben la presión en el hospital y demandan por su medicación. Lamentablemente, así como he implementado, hay implementado el estado de un número de pacientes con personas asintomáticas. Un asintomático es el riesgo más grande que estamos poniendo en este momento todos, porque uno de los enfermos se cuida, y el enfermo también se trata de cuidar, pero el asintomático, imagen, encima por amarillo, se genera la verdad que no se puede cruzar de un asintomático o un corte en instante. Entendemos que es un problema que hoy requiere que la gente tenga conciencia, que esa es una realidad que las han cumplido, es una suerte de que tienen el asintomático, y ellos superarán la enfermedad sin ninguna dificultad, muchos desarracos de tu piel. Pero realmente ustedes saben que, como así, principalmente con esta suerte, hay muchas personas que este valor se puede comunicar a todo lo menos. Por el mismo motivo, por este momento, es el llamado común, el concepto, el consejo policial, el municipio de Guilama, por cargos y la actividad de estanciamiento.